Bueno pues muy buenas a todos, soy Rubén Castro y estamos otra vez aquí en nuestro gimnasio en esta segunda entrega de lo que será toda la saga del gym del gimnasio de RVStream y bueno, por fin podemos mostraros un proceso que ha tardado y que va a generar un cambio muy grande en este gimnasio aunque como todo gimnasio esto sigue creciendo y vamos a tener cada vez más cositas pero ya queríamos mostraros lo que es lo que tenemos actualmente todas las máquinas, todas las barras, todo nuestro centro y lo que es la sala principal ya que en otro vídeo os mostraremos también las oficinas que tenemos arriba y toda la parte de la entrada y toda la parte de vestuario pero lo que es el cuerpo del gimnasio vamos a verlo ahora mismo bueno pues para empezar vamos a ir conforme lo fuimos montando todo y en esta zona de la izquierda vamos a ir poco a poco viendo lo que es la zona de peso libre la zona de fuerza, la zona de powerlifting y donde tenemos principalmente todo el mancuernero tenemos mancuerna desde 2 kilos y medio hasta 60 kilos que como veis las tenemos aquí en el suelo y que pesan mucho bueno tenemos también aquí un equipo de música desde que estamos digamos controlando la música para poder tenerla aquí en la sala y que todo el mundo pueda tener acceso a cambiar la música sin ningún tipo de problema y que podamos generar un buen ambiente y un espejo 4 metros por 1,90 que a la gente que le gusta más el bombeo pues es algo fundamental todavía nos falta un pequeño detalle y os vamos a ir contando todo, tanto lo que tenemos como lo que no tenemos y es que en esta zona que digamos que aquí arriba tenemos todas las salas de oficinas faltan luces, un carril de luces electrificado y en vez de luces blancas como en el resto de la sala una luz cálida que queremos poner para poder posar también delante del espejo y aquellos que les guste más el culturismo puedan sacarle provecho también siguiendo con esta zona de peso libre nos vamos con los bancos estos bancos inclinados que además son de una calidad increíble un detalle que me flipa y es que te marca los ángulos normalmente los bancos inclinados suelen ser saltos por ejemplo de 15, 30, 45 pero en este caso tenemos mayor número de saltos saltos cada 7,5 grados para poder ajustarlo muchísimo más y te lo marca que al final es una pregunta que tenemos siempre cuando mandamos un ejercicio como un press con mancuerna inclinado un press banca con barra inclinado ¿a cuánta inclinación lo pongo? es una variable fundamental que tenemos que tener en cuenta y con estos bancos de where to fit son una auténtica pasada continuando por este ala del gimnasio tenemos toda la zona con las esterillas, con los foams tenemos cadenas para poder usarlo como resistencia acomodada posteriormente veremos también que tenemos por supuesto gomas las cadenas aunque están ahora mismo un poco rebujadas tenemos de diferentes tipos más largas, más cortas, más pesadas, más ligeras y tenemos también por supuesto pues las pesas rusas tan coloridas desde 8 kilos hasta 24 la idea es que podamos también poco a poco traer aún más más ligeras para esos ejercicios de estabilidad con posición de bottom up que nos permitan digamos una mayor dificultad con muy poquito peso y poder usarla ya que también para los entrenamientos personales son muy amigables seguimos por esta zona y aquí tenemos el primero de los arbolitos que como veis está más que repleto de discos sinceramente es una locura la cantidad de discos que hemos comprado cuando Víctor y yo estábamos echando cuenta de cuántos discos queríamos tener para que hubiese pues las 8 postas que vais a ver para entrenar a la misma vez que nos faltan 100 kilos luego cuando han ido llegando no era consciente de los kilos que hemos comprado y la verdad que sobran o sea que aquí no va a haber problema nunca primera tarima de peso muerto madera de DM para los que nos preguntáis las hemos hecho nosotros mismos y es coger la madera cortarla con la medida que queremos y es moquetarla con digamos esta moqueta de color rojo de nuestros colores corporativos y hay muchas formas de pegarlo con cola de contacto con batex hay muchas formas así que es una idea muy sencilla y a la pregunta de si normalmente aguantan la idea es que en estas tareimas se tiran los pesos muertos más ligeros y como veréis en las siguientes vamos a ver que se tiran los pesos muertos más pesados porque son más resistentes y de mayor calidad el primero de los racks rack de competición rack de la marca Power Giat marca italiana estamos encantados porque es un rack muy 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 bueno nos habían dado crítica de todo tipo hay un montón de marcas disponibles como el Air Equipen está pues lógicamente Leico Rogue está los de Strength Shop hay un montón relación calidad-precio sin duda es un auténtico acierto el banco es una pasada te hundes y te clavas bastante bien y esto a los que son especialistas en parte de banca le encanta y la verdad que el diseño plateado nos ha gustado muchísimo como veis teníamos la opción de poder hacerlo directamente también sobre la goma pero dijimos queremos simular todos los detalles posibles y como competimos sobre madera pues vamos a entrenar también sobre madera y el igual que el peso muerto vamos a hacerlo en la sentadilla pero normalmente se necesita una madera muy grande que ocupe todo el rack y además poder atornillarlo para que no se mueva adelante y atrás lo que hemos hecho es ponerle la propia tarima de peso muerto de tope y meter solo por dentro la parte de la madera y encajarlo ya que podemos abrir la anchura del rack con las llaves y eso la idea es poder apretarlo posteriormente en este caso hemos hecho un metro seis de largo con uno con uno de ancho y ha quedado a la perfección clavado así que es mucho más sencillo de hacer no nos ocupa tantísimo espacio no tenemos que clavar nada no tenemos que ponernos a mover ningún tipo de loseta de caucho de las de abajo y es todo mucho mejor simulando las mismas condiciones así que fue una idea que nos encantó segundo arbolito también repleto de discos como veis sobre todo de discos rojos para que haya a cada lado de los racks y la tarima de peso muerto y de nuevo otra aposta exactamente igual que la anterior otro rack de competición y otra tarima para peso muerto respecto a las barras que habéis visto bueno una era la ROW y esta nuestra querida el Eiko de entrenamiento y pronto tendremos también la Eiko de competición ya que quiero tener una colección no solo de barras especiales sino también de barras de competición y las mejores que estén todas aquí y podéis tenerlas y compararlas seguimos tercer arbolito que como veis también está repleto de discos y aquí finaliza esta primera parte y ahora nos vamos continuando con lo que sería el peso libre con nuestras queridas jaulas estas jaulas que han sido creadas personalizadas para nosotros jaulas de un milímetro mayor al que estamos acostumbrados a ver son de 5 milímetros están hechas por Rack Rooster la marca y las hemos hecho completamente personalizadas que tuviese agujeros numerados no solo aquí sino también en los laterales para poder usar las gomas como vamos a ver en el siguiente rack soporte para la seguridad y para poder hacer variantes a los pines que es una cosa que nos encanta y una buena altura para que no dé esa sensación de agobio ya aprovechando también que nuestra nave es súper alta y aprovechar ese espacio y poder hacer también por supuesto dominadas la siguiente jaula igual como veis tenemos algunos detalles como tiene agujeros por delante y por detrás pues podemos usar el rack doble por dentro de forma normal como está aquí la barra o sacar estos kotaku por fuera y tener una persona entrenando por fuera mirando hacia allá y otra persona entrenando por dentro desde aquí y ser usado como si fuesen dos racks a la vez y eso es un detalle que marca la diferencia cuando hay más gente en el gimnasio y creo que es muy muy importante el siguiente detalle que nos vamos a fijar es el que decía anteriormente que son estos pinchos con el logo de Rad Lutzer que son una auténtica pasada que se usan para colocar las gomas podemos usarlo simple y ponerlo justamente a la altura donde vamos a estar trabajando si estamos aquí en la sentadilla o doble y poder ajustarlo aún mejor uno por un lado y otro por el otro y que forme un triángulo y que tú te puedas desplazar sin que la goma te tire adelante o atrás ok y es ideal es la mejor forma y el mejor setup para colocarlo pero además si nos fijamos también la parte de arriba está agujereada no solo por abajo ya que esto no es la seguridad de los pines sino que está precisamente pensado para la goma y es para hacer también gomas inversas mismo sistema mismo mecanismo que aquí pero para hacer gomas inversas y queríamos por eso esta jaula personalizada porque la mayoría no las tienen y es un detalle muy importante cuando le queremos sacar partido a esto y no tener que estar enganchando la goma directamente aquí y que vayan en diagonal o en oblicuo último de los detalles de estas dos jaulas miramos a los pies de nuevo y es que también tienen tarima de madera de DM y además en este caso las jaulas pues vienen para poder atornillarlas pero como lo hicimos dijimos vamos a ver vamos a tener que quitar losetas de caucho y poner la madera o lo vamos a poner encima no lo vamos a poner encima pero si solo lo atornillamos como suelen estar la mayoría de jaulas con el movimiento de la propia jaula se puede digamos levantar el tornillo lo que hicimos fue hablar con el de la ferretería y nos dio la idea de meter un tornillo pasante por abajo y que además eso hiciese que estuviese más fijo todavía y con menos riesgo de que se parta la propia madera y de nuevo mucho mejor ya que podemos estar sobre una superficie mucho más estable y no que con peso normalmente las losetas de cauchón que son duras se pueden hundir ¿ok? y claro al final al anclarlo esto al suelo la jaula es mucho más resistente y genera mucho menos movimiento y es también justamente lo que queríamos ¿ok? así que digamos que esto es el esqueleto principal las dos jaulas los dos racks el manco enero toda la parte de peso libre junto a lo que vamos a ver ahora que son las dos tarimas de peso muerto también de Power Gear que se utilizan para los levantamientos más pesados y están situados estratégicamente en mitad de la sala con este logotipo tan grande detrás de dos metros y medio de diámetro para que sea protagonista que podamos sentirnos que estamos en la competición que es la idea también que queremos simular aquí y que no estés haciendo peso muerto en una esquina apartada estas tarimas de peso muerto son especiales porque estas losetas son más macizas todavía que la que tenemos en el suelo son aún más gruesas todavía y están rodeadas por una parte de metal y con sus protecciones en las esquinas que se pueden apretar para que no se mueva estamos acostumbrados a hacer el peso muerto con una parte central de madera y luego la parte de goma en los extremos y esto es una auténtica ruina para aquellas personas que hacen sumo para los que hacen peso muerto convencional les da un poco más igual y esto viene de las tarimas de crossfit que son normalmente más económicas y las que más se venden y más se comercializan y las de halterofilia pero esto en peso muerto sumo hace que si esta parte central fuese de madera tuviésemos que poner los pies fuera y ya no está generando inestabilidad porque la goma se hunde y la madera no y eso hace que poco a poco vaya generando un déficit además de que la propia tarima de madera si no está enmoquetada resbala y para las personas que hacen un peso muerto extremo muy abierto no es lo ideal y no es eficiente con lo cual queremos pensar en cada detalle y las tarimas estas son una auténtica pasada las tenéis en diferentes dimensiones estas son de 3 metros por uno y hemos comprado dos para que puedan tener cuatro postas para peso muerto y cuatro para sentadilla y press de banca tenemos como habéis visto los elevadores de peso muerto y es algo que todo el mundo debería tener y por último un rack extra o mejor dicho medio rack que también es de 4-2-fit que es muy resistente que nos permite también ajustar las seguridades ajustar la altura hacer dominadas y que cuando hay también mucha gente entrenando pues se pueda utilizar como un rack auxiliar aunque no sea la idea principal entonces que podamos tener también esas cinco postas para repartir no cuatro entre sentadilla y press de banca muy bien pues hasta aquí tenemos la parte de lo que sería la zona de peso libre y ahora nos vamos a ir con las máquinas bueno pues continuamos con la segunda parte del gimnasio y además también fue la última en llegar en instalarse y es que son la parte de maquinaria mucha gente llega y nos pregunta oye Rubén Víctor el gimnasio es solo de powerlifting solo hacéis sentadillas solo hacéis press de banca solo hacéis peso muerto y nuestra respuesta por supuesto es que no aquí hacemos de todo y además incluso aunque solo fuese de powerlifting los powerlifters también necesitan máquinas también hacen hipertrofia y también necesitan todo lo que necesita un culturista normalmente no vais a encontrar aquí máquinas super mega ultra específicas de un aislamiento de un bíceps por ejemplo pero si algunas que son más funcionales y que necesitamos para hacer diferentes ejercicios y valen para todo como por ejemplo esta polea dual dos poleas para poder hacer todos los ejercicios que se nos ocurran tríceps en extensión bíceps elevaciones laterales hombros posterior dominadas no solo dominadas normales y rectas como veíamos anteriormente sino con un poquito de ángulo o dominada neutra que también nos sirvan como veis como posta para poder guardar todas nuestras gomas tener diferentes tipos de agarre hacer jalones hacer cruces de polea al final una polea dual como esta te da muchísimo muchísimo juego y esa es un poco la idea que queríamos con esto junto a él bueno pues tenemos una pequeña zona donde tenemos diferentes juguetes de peso libre como puede ser accesorios para simular una camber que es una barra especial que vamos a ver posteriormente que se pueden incrustar a una barra normal y corriente haremos un vídeo respecto a esto tenemos también liberadores de peso que junto a estos ganchos se cuelgan en la barra y te permiten hacer excéntricas super mega pesadas y que al tocar el suelo se liberen y puedas seguir haciendo tu sentadilla normal y corriente y te permite utilizar un peso en la excéntrica que no podrías hacer en la fase concéntrica tenemos también nuestra antigua Bell Squad y ahora vais a ver esto es un pequeño accesorio y no tiene absolutamente nada que ver con la nueva máquina que hemos traído de cable que es una auténtica pasada y bueno un pequeñito armario con todos los accesorios que necesitamos para el día a día vamos con la siguiente máquina y aquí tenemos una máquina dual para piernas a todos los que les gusta la hipertrofia para hacer las extensiones de cuádriceps que lo podemos modificar para hacer cuádriceps sentado o para hacer ichio tumbado boca abajo incluso recientemente dándole vueltas al coco se me ocurrió para poder hacer una máquina de ichio de pie sabemos que también está el ichio sentado pero ichio de pie como utilizan mucho en Westside Barber pues podemos ponernos aquí y hacer también ichio de pie simplemente tenemos que ajustar para que no nos toque esto lo ponemos atrás del todo y podemos hacer la máquina con lo cual tenemos tres ejercicios en uno y podemos seguir dándole caña a esa imaginación la siguiente máquina posiblemente sea el mayor reclamo del gimnasio porque es la más extraña y sin duda de las que más nos gusta esto es una belt squat de cable que básicamente es un cable en el que conectamos aquí el peso que queremos que se le puede poner resistencia acomodada incluso le podemos enganchar goma y es una pasada también haré un vídeo específico sobre ella en el que cogemos el cinturón lo enganchamos al cable y podemos hacer la sentadilla ok pero no solo sentadilla que es lo que normalmente piensan las personas que podemos hacer solo con ello para no cargar la espalda sino que podemos hacer marcha estática andar, adelante y atrás gemelo buenos días todo tipo de ejercicio incluso con carga axial con una kettlebell con una mancuerna con una barra en posición de overhead esta máquina es una auténtica pasada y cuando la gente viene a gimnasio por primera vez es lo que más ganas tiene de probar aparte de todas las barras especiales que tenemos que vamos a ver ahora lo siguiente por supuesto una multipower somos muy haters los powerlisters de la multipower pero hacen falta son importantes y hay un montón de ejercicios que se utilizan con ella como puede ser un cath press que lo inventó un powerlister que no es nada más y nada menos que un JM en multipower con lo cual hace falta tener una multipower y esta al igual que el resto de máquinas que hemos visto es de Fitland ya es pesada moleteada me sirve también para tener una disquetera y guardar más discos porque teníamos aún más de fundición por aquí con lo cual es muy importante también contar con una de ellas en un gimnasio que podamos utilizarla para hacer no solo fuerza sino también hipertrofia continuando con las barras como he visto había algunas barras repartidas por los racks por las jaulas pero tenemos muchas más y además de las que vais viendo de la pared que son las barras especiales que vamos a ver ahora tenemos también esta pequeña digamos soporte de barras en vertical para poner las restantes por las que sobran y aquí tenemos una safety tenemos una barra z una fat bar la deadly bar tenemos una barra hexagonal tenemos barras rectas barras de halterofilia mi mujer y bueno iremos completando más barras todavía tenemos un box squat que es una herramienta que me gusta muchísimo no es un cajón normal y corriente sino que es un cajón que se puede ajustar la altura tal y como queramos y creo que es importante para cualquier variante que queramos hacer sentado como peso muerto sentado sentadilla al cajón buenos días sentado subidas al cajón incluso normalmente los box de crofi tenemos cajones de madera y demás pero suelen ser de una medida fija o solo tres posiciones y esto se puede ajustar al milímetro para cada una de las personas y todas las alturas que queramos al final tenemos que intentar individualizarlo siempre al máximo posible tenemos para guardar por supuesto lo que serían los cierres los seguros tenemos cierres de competición cierre de plástico cierre de metal tenemos discos de 0.25 para sobre todo las chicas hacer ajustes o cuando hacemos algún récord que queremos darle la tarde a alguien cuando queremos quitarle un récord por medio kilo como ocurre en los campeonatos de 0.25 o incluso 0.5 para subir un kilo total a la barra esas microcargas también son muy importantes y repito sobre todo me doy cuenta que en las chicas y en el pre de banca en concreto más aún otra disquetera más antigua de la que teníamos ya otra barra especial que se llama saxon que es rectangular otra safety ya que es una de las más importantes y ahora vamos a pasar a las barras especiales que tenemos aquí en la pared y vamos a comenzar con mi izquierda y como veis la idea es que tuviese un frontal que impacte que nada más entrar en el gimnasio tuviésemos el logo grande y a los lados las barras especiales que para mí son muy muy importantes y tienen que cobrar mucho protagonismo si las poníamos a los lados no se veía tanto el efecto al entrar y esto es una de las cosas que impacta cuando venimos al gimnasio ver tantas barras especiales y que la mayoría de personas no saben para qué siguen tenemos una row bar o parallel camber bar en fin una barra con dos anchuras de agarre que da un mayor rango de movimiento y que se usa principalmente para hacer remo o también para hacer un poquito de press con mayor rango de movimiento y agarre neutro tenemos una bow bar que es una barra curvada que esta es una barra muy versátil que se utiliza tanto para sentadilla como para el press de banca tenemos la camber bench o mcdonald bar por quien la inventó que básicamente lo que hace es mantener un agarre prono o un agarre supino con un mayor rango de movimiento que se puede utilizar tanto para el press de banca como para lo que sería un remo como por ejemplo un seat row que no suele chocar la barra contra el soporte esta barra tan extraña es una front squat bar y la idea es que ya tiene asistido los agarres para las personas que no tienen suficiente movilidad también es un poco más ancha para que no se clave y no tiene moleteado con lo cual es una barra también muy interesante y es la única que hay en España la siguiente también es única y se llama snatch bar o overhead squat bar y la idea es que coloca nuestras muñecas en una posición mucho más cómoda una posición neutra no en una inclinación lateral que hace que necesitemos menos demanda de movilidad y podamos aprender los gestos olímpicos mucho más sencillos la última una speeder bar que es una mezcla entre una shifty y una camber todas estas ya os iré haciendo un vídeo para cada una de ellas que quiero tratarlo en profundidad y ya sabéis que soy muy friki aquí en medio tenemos una open track bar que es una barra desagonal abierta que tiene incorporado ya el gato para que cuando metamos los discos no tengamos que estar levantando el peso y eso es una auténtica maravilla y nos vamos al último frontal de las barras y de nuevo de arriba abajo tenemos la bambú o mejor dicho la EMAX ya que hay varios modelos y este es el que más carga soporta para trabajo de inestabilidad redactación y prevención de lesiones tenemos una barra suiza o multigrip ya que al final si nos ponemos técnicos la suiza es un tipo de multigrip diferentes tipos de anchura de agarre diferentes opciones de inclinación pero normalmente con un agarre completamente neutro tenemos también una fatbar como vimos ya anteriormente tenemos varias porque se utiliza mucho también tenemos una cadillac bar que la idea es que podamos trabajar igual que con la barra neutra pero con algunos detalles distintos que hacen que sea mucho más cómoda como por ejemplo una ligera inclinación mayor rango de movimiento en fin una auténtica locura esta es una de las mejores barras que tenemos aquí una camber squat bar para ese trabajo de swing que genera para sentadilla para tres de banca y sobre todo para buenos días y una safety bar un tanto especial que ya os hablaré en más profundidad sobre ella porque vamos a traer muchas sorpresas y como veis tan friki como que estamos probando diferentes tipos de FOA y diferentes tipos de cosas porque al final no dejo de intentar estar experimentando durante todo el resto y esto bueno pues son nuestras barras especiales tengo incluso más guardadas que estoy testeando probando comparando diferentes marcas pero bueno esto sería la parte principal de toda esta sala y ahora para finalizar nos vamos a ir arriba porque por aquí detrás aparte de los vestuarios y los baños arriba tenemos una entre plantas que es la zona de cambio así que vamos a ello bueno pues como veis esta parte esta pequeña entre plantas aquí había todo el falso techo que habíamos tirado y hay unas vistas preciosas y es una zona que personalmente me gusta y cada vez le voy viendo más partidos porque la gente llega y no sabía que estaba esto aquí porque no se ve desde abajo y le gusta muchísimo primero porque el césped transmite una sensación completamente distinta es menos agresivo digamos y a la gente le encanta estar aquí la gente viene aquí para calentar para hacer su movilidad para hacer el trabajo final del día o el principio y tenemos tres máquinas de cardio que al principio parecía que en un gimnasio de power un gimnasio de fuerza pues no pegaba mucho y la gente lo utiliza muchísimo para ese calentamiento para esos finishers para acondicionamiento y tenemos las típicas de crossfit una máquina de remo un remolgómetro de toda la vida por aquí tenemos un esquí y tenemos la salud la idea es poder traer aún más máquinas como una Versa Climber poder traer algunas otras como la máquina de correr curvada poco a poco iremos completando esta zona porque creo que lo vamos a poder sacar mucho partido vamos a poner también TRX tenemos una pequeña cuerda de batida incluso una pequeña zona que vamos a montar para poder hacer levantamientos aquí cuando haya más gente en el gimnasio se hagan los entrenamientos personales esta zona la verdad que me encanta es muy tranquila vienes aquí haces tu movilidad charlas y te empiezas a poner el foco en el gimnasio no estás molestando abajo a los que están ya entrenando y la verdad que creo que va a generar mucha adherencia a la gente al gimnasio y por último pues vamos a ver esta pista que la verdad es que impacta y es chulísimo ¿verdad? ¿verdad? bueno pues hasta aquí el gym tour de hoy esta segunda entrega de nuestro gimnasio de toda la sala de entrenamiento principal y como he dicho traeremos más y enseñaremos toda la nave al completo y todas las cosas que faltan por llegar como un reverb hyper con un ghd como una máquina de silro diferentes detalles queremos seguir llenando toda esta sala y que no falte absolutamente nada muchas gracias a todos dejarnos cualquier duda y por supuesto vamos a seguir respondiendo a más preguntas como posiblemente la que más me hacéis que cuánto vale el gimnasio cuál ha sido nuestra inversión y de dónde hemos ido sacando toda la idea y todo el proyecto así que tendremos más vídeos hasta la próxima y